Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, los quieren, chao. ¡Atención, abuelos! ¡Atención, nietos! Si hay una obra que van a poder leer juntos a partir de ahora, esa es Rebelión en la Granja de George Orwell, porque está ilustrada por Quentin Grevan, que ha tratado de hacer muy asequible esta obra para todos los públicos. Y lo ha hecho con su excelente dominio de los lápices y desde luego con un colorido fabuloso. Me encanta este autor y por eso lo recomiendo encarecidamente. Este autor que está trabajando en esta ocasión para Edelvives. Y ahora sí, vamos a hablarles de Rebelión en la Granja, una obra que leí hace ya bastante tiempo y que la convertí en un artículo de opinión y que de alguna manera yo creo que podría suscribirse ahora. Por tanto, voy a leerlo de la forma que sonaría en estos momentos, en esta época, y sería la siguiente. Hoy en nuestra sección de la Biblioteca de Alejandría vamos a hablar de Rebelión en la Granja de Orwell, un libro muy polémico que sirvió al escritor para criticar a los gobiernos totalitarios, aunque su libro tuvo problemas para publicarse en Rusia por sus claras referencias al régimen soviético, al que por muchos medios de comunicación era políticamente incorrecto criticar. Nosotros le recomendamos un libro que está todavía vigente, pero además observamos ciertos paralelismos con la manera de gobernar de Pedro Sánchez y los tres cerditos de la granja. Así, podemos decir en primer lugar que vemos que la política de Pedro Sánchez de división de los españoles coincide plenamente con la forma de ver el mundo de los tres cerdos líderes del libro Rebelión en la Granja, porque nuestro presidente del gobierno quiere que haya polos opuestos para ganar las elecciones. Por eso quiere distinguir entre cristianos, que son los malos, y ateos, que son los buenos. También quiere distinguir entre la negativa ultraderecha y los moderados partidos tipo Esquerra Republicana o Bildu. Los protagonistas del libro querían dividir a los hombres y a los animales y, para cumplir su propósito, inventaron el siguiente lema, recordar siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su comportamiento. Todo el que camine sobre dos pies es un enemigo. Los que anden a cuatro patas o tengan alas son amigos. Todas las costumbres de los hombres son malas. Cuatro patas sí, dos patas no. Hay otro punto muy curioso y es que en el libro en cuestión se dice, o los animales llegan a un acuerdo de que nunca se utilice o se habite la casa donde vivían los hombres. Sin embargo, unos años después, los cerdos, que son los líderes de la granja, se apoderan de la casa y duermen en sus camas. Esto recuerda a las políticas del gobierno actual que han usado, por ejemplo, aviones pagados por los españoles para uso y disfrute propio. Entre ellos, nuestro presidente del gobierno. En la rebelión en la granja podemos ver a los tres cerdos y al cerdo Napoleón que ya empieza a hablar de la importancia de educar a la juventud. Así que la primera decisión que toma al respecto es separar a todos los cachorros de sus madres para educarlos. O que la granja Estado eduque a sus animalitos a su imagen y semejanza, pues los niños no pertenecen a sus padres, tal y como dijo la ministra Celaá. Bueno, y así podríamos seguir y seguir hasta comentar que ellos quieren transmitir unos valores para ir poco a poco cambiando a la sociedad y sobre todo quieren favorecer sistemas educativos de nivel bajo para que todo el mundo esté contento, pero nadie sepa nada. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana con la resaca de la muerte de María Teresa Campos, nosotros queremos hacer nuestro particular homenaje a esta periodista y locutora española que empezó en Radio Juventud, que luego trabajó en la COPE y que por último se convirtió en la periodista de las mañanas de Telecinco. Que descanse en paz esta malagueña, que hay que decir, a lo mejor mucha gente no se acuerda, pero era la que presentaba las bonitas galas del Parque de Atracciones del Tívoli en Benalmádena. Y ahora, si les parece, vamos a hablarles de los sesiones de esta semana, empezando lógicamente por un peliculón, Vencer o Morir. Y también queremos hablar de otra película que nos ha llamado muchísimo la atención y que se titula Misterio en Venecia, de Kenneth Branagh, y que nos habla de las aventuras de Hercur Escuaro, personaje creado por Agatha Christie. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales como críticas en un minuto, donde en esta ocasión vamos a optar por el mundo del teatro y les vamos a hablar de un musical. Y por supuesto no pueden perderse nuestras secciones habituales como Clasimanía de Irene de Alba y nuestra sección De Qué Fuerte, donde Antonio Peláez, Más Peláez que Nunca, seguro que nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, o mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2.000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. La cartelera. La cartelera. La cartelera. La cartelera. Dos mejores días de mi vida. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega un grandísimo director británico, Kenneth Branagh uno de los mejores cineastas de las últimas décadas de ese país que cuando hace una buena película, desde luego la aborda como ha pasado incluso con la versión que hizo para Disney de Cenicienta que es una auténtica maravilla el caso es que este señor, como otros grandes actores y actrices de Hollywood se está abriendo hueco a través de las sagas cinematográficas y esta es la tercera entrega que hace sobre una obra de Agatha Christie como ya hizo con anterioridad, con Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express en esta ocasión nos ofrece una historia un poquito más libre pues ha tomado algunas licencias y que se titula Misterio en Venecia que tiene que ver con Agatha Christie, sí pero podemos decir que no existe ninguna novela que se titule de este modo así que este señor pues de esa manera pues ha conseguido situarse nuevamente en primera línea de combate hemos encontrado entrevistas bastante curiosas como en la revista Metropolis del periódico El Mundo en el que da unas respuestas bastante interesantes sobre su vida y sobre por qué le gusta tanto Agatha Christie ante una de sus preguntas dice sí, de hecho algunos amigos dicen que vivo en una librería pero a mí me gusta porque suelo leer varias veces mis obras preferidas y porque de alguna manera sientes que estás rodeado de diferentes voces, personas y lugares y esta afición a la lectura la adquirió gracias a su madre que era fan de las novelas de Agatha Christie y él empezó a leerlas con 13 o 14 años también en esa época se aficionó a Chespier la verdad es que es una buena opción y desde luego la obra Mucho ruido y pocas nueces de Kenneth Branagh está realmente bien y ante el reto de enfrentarse a semejante personaje literario y hacer esas buenas películas que hace este cineasta este señor dice lo siguiente y además tiene en cuenta a su familia mis padres me enseñaron a no asustarme ante los retos los clásicos son populares y están abiertos a distintas adaptaciones no hay que preocuparse por lo que piensen los demás ni enfrentarse a ellos con excesiva veneración sino ser lo más sincero y auténtico posible y no intentar acomodarse al mercado o a las tendencias la verdad es que este señor habla muy claramente y para preparar a su personaje pues ha hecho lo siguiente creo que la clave estuvo en la preparación nunca había dedicado tanto tiempo a un papel y tardé bastante en dar con el acento belga apropiado luego estuvo el bigote que me llevó unos seis meses quería mostrar a un poirot vulnerable que es una persona inflexible en su creencia de que existe el bien y el mal para alguien como él todo desequilibrio es doloroso y le saca de quicio y esa es una de las ideas que ha querido resaltar este señor al que le gustan las cosas bien ordenadas tanto en su vida como en su trabajo profesional como actor abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en facebook con el nombre víctor alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario estás escuchando directo a las estrellas víctor alvarado si hay un cineasta especializado en el género de acción y de intriga en españa se sin duda daniel carpar solo cuyas películas en netflix están arrasando ya le pasó con hasta el cielo que tuvo millones de visionados en todo el mundo y ahora le está pasando con centauro una cinta de motos y de adrenalina el caso es que en esta ocasión dirige todos los hombres de dios tenemos las declaraciones de este señor a fotogramas es un thriller de acción con trasfondo político y social donde los personajes sobresalen de forma poderosa y humana mostrando tanto su lado dramático como su sentido de la responsabilidad una historia de gente al límite que ya está de vuelta de todo y que una vez más deben recuperar la audacia y el riesgo para seguir adelante el caso es que esta película ha sido rodada en el aeropuerto de ciudad real y en la gran vía madrileña incluso se cortó el tráfico también ha pasado por otros lugares como la castellana o el paseo de recoletos y que más te podemos contar pues te podemos decir que su protagonista es nada más y nada menos que Luis Tosar un actor que funciona muy bien en las películas de Fernando León de Aranoa esas películas sociales algunas están muy bien y dicen y se ajustan a la verdad otras son bastante tendenciosas pero hay que reconocer que es un buen cineasta y también por supuesto ha participado en una de las mejores películas de intriga y de acción de los últimos años Zelda 211 donde en esta ocasión y aunque parezca raro se criticaba a la ETA y se analizaba el terrorismo desde un punto de vista natural y lógico que afecta desde luego a todos los españoles que no queremos para nada a esa banda terrorista ni que esos ex terroristas estén gobernando el país a través de pactos de gobierno el caso es que Luis Tosar promete y vaya que sí promete porque todas las películas en las que participa sobre todo en los últimos años están realmente bien y por si quieren saber qué ha dicho la crítica de esta película hemos encontrado una interesante crítica en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente el guión ha sido escrito por Gema Ventura y muestra bien la relación que se establece entre terrorista y rehén y sabe romper convincentemente el saque con algún tiro inesperado por contra, pese a los esfuerzos aparentes la acción policial se presenta chapuceramente y sin una investigación digna de ese nombre se sacan conejos de la chistera como por arte de magia la película está rodada en Madrid y sorprende las reiteradas incoherencias geográficas al mostrar la acción en la Gran Vía y en las calles aledañas sin duda habrá sus motivos para esas licencias pero es una pena que se restre la credibilidad de un modo tan a priori innecesario si te gustó este comentario quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo te lo agradeceríamos con toda el alma ArrobaCineLibertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en ArrobaCineLibertad críticas en un minuto estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado como no podía ser de otra manera en esta ocasión saludamos de nuestro modo habitual hola amigos y oyentes oyentes y amigos de la radio en esta ocasión desde el canal de iVox CineLibertad que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno vamos a hablar de una película emocionante una película brillante una película sorprendente vencer o morir una cinta francesa de un altísimo nivel y de un rigor histórico impresionante además sobre un hecho silenciado la falta de delicadeza de una de las hijas de Luis XV Madame Victoria al menospreciar al pueblo que protestaba por la subida del precio del pan en la que dijo pero Dios mío si podían resignarse a comer paté en corteza fue la anécdota que colmó entre comillas el vaso para que se desencadenase y se entendiera la revolución francesa pidiendo libertad igualdad y fraternidad acuérdense de ese bello himno que tienen los franceses y quién no iba a estar de acuerdo con estos ideales el problema es que fue un quítate tú para ponerme yo ya que se convirtió en un régimen formado por el matrimonio entre el terror y su esposa a la guillotina pues se impuso por la fuerza sí sí por la fuerza relegando la dimensión religiosa del ser humano a la clandestinidad este hecho junto a la recluta forzosa de los hijos de los campesinos de la Vendée inició una guerra entre los partidarios de la monarquía frente a los partidarios de la república de carácter masónico el caso es que los cineastas Vincent Mottet y Paul Mignot han dirigido vencer o morir vista por muchas personas en Francia más de 300.000 esta película viene respaldada por la empresa Puy du Foie dueña de los parques temáticos de corte histórico ubicados en Toledo España y en la región y en la región de los pueblos de Loira Francia en la que se recrean batallas históricas con rigor e incluso siendo políticamente incorrectas algo bastante valiente y poco habitual la mencionada producción fue presentada en el parque de Toledo este largometraje permite conocer un hecho histórico silenciado en los libros de texto como comentaron los críticos de cine Jerónimo José Martín experto en el tema y Juan Orellana en Noche de Cometas así como el profesor Alberto Bárcenas de la Universidad San Pablo Ceu que nos desveló esa realidad a través de su libro La guerra de la Vendée la producción intercala las batallas con las reflexiones de carácter introspectivo François Tannas Charette el general de las fuerzas contrarrevolucionarias y creador de la guerra de guerrillas en Francia pues es el personaje sobre el que recae toda la trama los diálogos están muy trabajados y están respaldados por unas escenas de acción muy bien rodadas el ritmo es el adecuado y las situaciones están cargadas de dramatismo se trata de una producción emocionante que te mantiene en tensión de principio a fin su protagonista se hace un planteamiento ético sobre si es correcto llevar a campesinos sin formación militar a una lucha cruenta los habitantes de esa región de Francia se ven obligados a plantearse el concepto de la legítima defensa por sus hijos por su rey y por su fe donde la persecución religiosa estaba al orden del día y los sacerdotes eran perseguidos con contundencia no podían celebrar la misa estos campesinos y estos nobles que estaban en contra de esa manera de actuar del gobierno de la época juraron lealtad y se encomendaron al sagrado corazón de Jesús símbolo de la unidad muchos historiadores y escritores para deslegitimar estas reivindicaciones han intentado mostrar a los habitantes de esa región como fanáticos algo nada más alejado de la realidad aunque si es verdad que en algunos combates eran terribles guerreros no obstante la historia hay que juzgarla con los criterios de la época en la que se desarrollaron los hechos sería un error interpretarlos con la óptica actual esta cinta refleja el desgaste moral propio de un conflicto bélico agotador en un momento clave el capellán militar le comenta en secreto de confesión a su general que comprende su pensamiento como amigo el de querer aplicar como en el antiguo testamento el ojo por ojo diente por diente ante la cacería del ejército republicano que se ensañaba con la población civil niños y mujeres pero que como sacerdote no le podía dar la solución hasta que rectificara finalmente las arengas militares en la línea de Breijar dan el adian así como el reconocimiento de sus rivales en el campo de batalla pues su antagónico reconoce su valía con una expresión muy significativa y mirando a los ojos le comenta a los valientes se les dispara en el corazón la relación entre hermanos y su cariño y complicidad está muy conseguida como ese momento en el que ella le ayuda para que de modo secreto reciba asistencia espiritual en los últimos momentos de su vida o cuando se muestra como una gran amazona en los combates cuerpo a cuerpo y parece además un guiño al libro de George Bernanos diálogo de Carmelita salvando las distancias storyboard en los últimos años hemos estado hablando de una pareja que se desenvuelve bien en el mundillo de la comedia como Matt Russell y los hermanos Michael y Laura Allred pues nos ofrecieron su particular visión de los picapiedras pero a mí no me acababan de gustar hasta la lectura del cómic en cuestión Superman la era espacial editado por SC en cuanto a la estética recuerda al estilo del cineasta Wes Anderson en la disposición de los personajes y en su rigidez de movimientos pero a diferencia de Anderson profundiza bastante más en la psicología de los personajes y sus valores lo que la convierte en una muy buena novela gráfica en torno a la figura de Superman el arranque es espectacular y por otra parte hay que decir que este cómic es muy significativo en cuanto a los valores por ejemplo cuando habla de su padre dice hay algo que mi padre Yorel me dijo una vez que es mejor vivir con propósito y morir por accidente o vivir por accidente y morir sin propósito este rígido héroe en este caso intencionadamente reflexiona sobre el significado de la esperanza y es que su padre de alguna manera es como si de un dios se tratara y deja claro que Superman es un héroe mesiánico todas estas reflexiones las encontramos por supuesto en la fortaleza de la soledad una baliza destinada a traerte aquí para que tú mismo puedas llegar a convertirte en un faro para que los habitantes de este mundo tengan lo que los de Krypton no pudieron tener no solo conseguir tu salvación sino la suya Jonathan Kent el padre adoptivo de Superman es presentado como un hombre sencillo y sabio que entiende que Superman es un regalo del cielo en tiempos en los que la pareja estaba en crisis y reconoce su aparición como milagrosa y por otra parte hay otra escena en la que Jonathan Kent comparte un protagonismo con otro personaje que nos habla del valor de la amistad y de la entrega en silencio con lo que es un espejo en el que Superman se puede reflejar también esta obra reflexiona sobre el valor del amor con minúsculas y con mayúsculas por ejemplo hay una frase que dice como papá me dijo una vez hay una parte de nosotros mismos que está ahí fuera libre por el mundo esperando que se descubra tenía razón es lo que llamamos amor la trama amorosa está cocida a fuego lento y tiene un toque nostálgico muy logrado además nos encontramos con el rostro de Lois Lane en una escena bellísima asomada a una alambrada con una lágrima a punto de salir que me ha encantado y Superman dice de ella de todas las personas de mi vida la que más me ha enseñado acerca del heroísmo ha sido Lois Lane me ha enseñado que ser héroe no consiste en hacer cosas espectaculares el heroísmo es sencillamente estar donde te necesita con respecto a esto hay que decir que Superman da muestras de su compromiso no solo en las grandes hazañas sino también en los pequeños momentos y dice lo siguiente y además es que me encanta cuando salgo a un anciano y le dice pero me he dado cuenta que hacer cosas pequeñas también cumple un propósito mayor ese propósito mayor es demostrarle a la gente que sin importar lo grandes o pequeños que puedan ser sus problemas a alguien le importa si te gustó este comentario quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo te lo agradeceríamos con toda el alma Hola me llamo Índigo Montoya tú mataste a mi padre prepárate a morir estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural a los que amamos la historia nos gusta conocer los entresijos de la misma con sus luces y sombras la batalla de Rande tiene un sabor agridulce pero queremos titularla del siguiente modo el tesoro que inspiró a Julio Verne pues la batalla de Rande y su tesoro aparece en uno de los capítulos de 20.000 leguas de viaje submarino y de hecho cerca del sitio donde tuvo lugar este hecho hay una escultura donde aparece el mítico escritor francés Julio Verne en lo alto de un pulpo con sus tentáculos la batalla de Rande combina pasado y presente en la que vemos a una madre y a su hijo haciendo turismo para conocer detalles de este momento peliagudo de la historia de España pues en 1701 empezó la guerra de sucesión por el trono que concluyó con el tratado de Utrecht en 1713 momento en el que los borbones sustituyeron a los austrias precisamente en el trono de España este episodio de alguna manera o este episodio en concreto cuenta el enfrentamiento entre la alianza franco-española defendiendo la ría de Vigo una población que he tenido la suerte de ver y que tiene restos arqueológicos celtas que merecen muchísimo la pena y como decíamos defendían de un enfrentamiento contra la alianza anglo-holandesa como era de esperar en su afán por hacerse con el tesoro de Rande este tesoro estaba en la bodega de un barco que se llama el Santo Cristo de Maracaibo y que se encuentra en el fondo del mar y que es una auténtica joya cuya réplica o una réplica similar mi hijo pudo ver en el Museo Naval de Madrid y que es conocida como Nuestra Señora de la Purísima Concepción de las Ánimas el caso es que la editorial Cascaborra con el gusto que le caracteriza nos cuenta este episodio de la historia de la mano de David Braña y la WP Pablo Prado y contando con el respaldo del maestro de esgrima Damián Troncoso que nos desvela que en el fragor de la batalla se perdieron los documentos una serie de documentos muy importantes creados por el mejor maestro de esgrima de la historia Francisco Lorenz de Rada y Arenaza también estos autores describen este hecho en tono caricaturesco y los detalles de esta defensa y sus tácticas con un toque hedonista que a mí particularmente no aporta absolutamente nada y cuyo desenlace por supuesto no vamos a desvelar pero que se encuentra magníficamente reflejado en una historia en un álbum que tiene una portada o mejor dicho tiene una viñeta a doble página muy original y muy significativa que demuestra la enorme creatividad de este tándem formado por David Braña y Pablo Prado no se pierdan por tanto esta historia la batalla de Randy Classic Mania en el top 10 de las 10 mejores películas de aventuras probablemente nos podríamos encontrar con películas como Indiana Jones La búsqueda la primera parte de Los Piratas del Caribe y entre las de cine clásico seguramente podríamos incluir a Robin de los Bosques con Errol Flynn o Scaramucci y por supuesto como es el caso El príncipe valiente un personaje creado por un genio del noveno arte como Hal Foster el peluquín del protagonista que quedaba bien en las viñetas en la gran pantalla me producía cierta agrima sin embargo el otro día hice el esfuerzo de volverla a ver y disfruté como si tuviese 10 años porque la acción estaba muy bien rodada además parecía realista y los descansos del guerrero con la dama son de gran belleza y de algún modo reflejan la historia real de amor entre Hal Foster y su esposa la fotografía es maravillosa rodada en Tecnicolor y por supuesto en Cinemascope y además hay que decir que Henry Hathaway hace un gran esfuerzo es un hombre que domina muchos géneros además hay personas que lo han bautizado expertos que lo han investigado como el director del cine en el que el cristiano el cristianismo se expresa de forma áspera pero muy concisa y todo desde un punto de vista muy razonable además este señor pues aprovechó como decíamos el Cinemascope para destacar la belleza paisajística de la zona sobre todo gracias a ese Tecnicolor del que estamos hablando la escena que mejor refleja el valor de la providencia aparte del velatorio de armas es aquella en la que el amor del caballero pues de alguna manera sirve para inspirar a este chico y que al verlo pues de alguna manera en un contrapicado parezca un ángel celestial en cuanto al reparto pues destaca sobre todo el actor James Mason y en cuanto a la pareja protagonista pues ese papel lo ocupan Robert Wagner que da muestra de sus dotes atléticas y que nada tendría que envidiar a Tom Cruise también aparece por ahí una tal Janet Leight que es la princesa Aleta que es una de las protagonistas de la historia por otra parte nos encontramos con Debra Paget y como hemos dicho pues James Mason es el villano de la historia un personaje ambiguo que lo hace realmente bien donde también parece Sergeven que está interpretado por Sterling Hedden que es recordado por películas de cine negro hola Irene ¿cómo estás? hola Víctor yo muy bien ¿y tú qué tal? yo estoy bien pero tú ¿qué haces vestida de princesa pero con unas gafas de sol en la cabeza si estamos en otra época distinta? uy porque me he despistado me he dejado las gafas puestas pero vengo vestida de princesa porque voy a hablar del príncipe valiente bueno como hemos dicho Harold Foster fue el creador de este personaje que lo hizo pensando en él mismo y en su propia familia incluso su mujer de alguna manera pues aparece también en sus tebeos y luego podemos decir que hubo un continuador de esta obra y si te parece después pasamos con las anécdotas de la película pues su continuador fue John Cullen Murphy quien empezó a trabajar en el príncipe valiente junto a Foster en el año 1971 desde entonces y hasta el año 1980 Murphy se encargó enteramente de la parte gráfica del cómic hasta que en el año 2004 le pasó el testigo a Gary Yanni su actual dibujante y guionista según Javier Gómez en España el príncipe valiente tuvo muy buena acogida en los años 50 que fue la época de la posguerra donde los ideales caballerescos pues aún podían ser algo muy atractivo para la mente de la época las aventuras del príncipe valiente estaban y están basadas en la época del rey Arturo desde su caída en desgracia bajo el renado del usurpador Slygon hasta su vuelta al éxito como miembro de la mítica tabla redonda con Camelot Ginebra Arturo Lancelot bueno ahora si te parece pasamos a las anécdotas de rodaje de esta producción pues el actor italiano Primo Carnera que interpretaba al malvado Slygon tenía un acento tan fuerte que su voz tuvo que ser doblada otra anécdotilla es que el actor que daba vida a Ser Galahad en la película Richard Webb interpretó también al personaje de un yankee en la corte del rey Arturo en 1949 y por último que cuando vemos al caballero negro por primera vez en la pantalla es gracioso porque lleva su escudo en el brazo derecho en el siguiente plano lo lleva al izquierdo y en el siguiente vuelve otra vez a llevarlo en el derecho si además la batalla estaba rodada con mucha veracidad porque los dos actores se jugaron un poquillo el tipo haciendo alguna de esas escenas luego por otra parte me ha llamado la atención que hables de un yankee en la corte del rey Arturo y me ha venido a la mente la famosa película de Disney un astronauta en la corte del rey Arturo que recuerdos tienes de esa película tan entrañable pues un montón porque aparte era una de mis películas de mis películas favoritas cuando era pequeña te trasladaba de una forma de la actualidad al pasado porque era todo a través de la nave espacial en la que se montaba y de pronto cuando aterrizaba aparecía en vez de en la luna aparecía en la corte del rey Arturo y se daban anécdotas muy simpatiquillas y escenas muy graciosas y divertidas entonces la verdad que le tengo cariño a esa película yo me acuerdo sobre todo de la batalla final en la que esta nave tenía algunos efectos especiales que provocaban que los guerreros se quedasen pegados hacia la máquina por estar hechos de metal las armaduras las espadas y esa escena muy divertida yo el otro día tuve la suerte de poderse poner a mi hijo en el canal Disney que está muy escondida porque todas las películas de más de cinco años las esconde Disney porque parece que tiene miedo porque no son políticamente correctas y por esa razón pues hay que rebuscarlas pero si te preocupas y tratas con interés de encontrarlas y tienes paciencia aparecen en la última parte del canal Disney si es cierto pero quizás lo más importante es que esas películas hay que verlas sabiendo en el momento que se rodaron claro no se trata de ver las cosas de hace 20 años con los ojos de hoy es que ese es el problema si de todas formas tienen unos valores bonitos esas películas y yo siempre recomiendo a los padres que las vean en familia y las comenten entre ellos bueno si te parece porque no me cuentas alguna curiosidad de Harold Foster y del cómic en cuestión del que estamos que estamos homenajeando bueno pues las historietas ilustradas del Príncipe Valiente fueron publicadas por primera vez el 13 de febrero de 1937 en el diario americano New York American Journal los dibujos realistas con las anatomías perfectas la cuidadosa documentación histórica de las costumbres de las ambientaciones y de los espléndidos paisajes pusieron a la atención de la crítica internacional el mismo medio expresivo de la historieta ilustrada bueno ahora si te parece contamos algunos detalles de la película la película ya la he estado yo comentando antes pero si quieres nos puedes comentar alguna que otra versión que se haya hecho aparte de la citada que se pudo ver en 1954 pues nada en 1954 el Príncipe Valiente se hizo con la dirección artística de James y Robert Wagner producido por la Fox en el 91 se hace una serie de telefilm y en 1997 un film de producción inglés, irlandés y alemán bueno pues Irene muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima como van a poder comprobar en esta ocasión hemos preparado un especial de teatro La Isla del Aire los mejores homenajes son los que se hacen en vida y poder asistir a la despedida de Nuria Esper es una suerte difícil de describir pues es una de las más grandes de la historia al nivel de Nati Mistral Esperanza Roy o Concha Velasco el caso es que llega al teatro del Soho de la estrella internacional Antonio Banderas de los Banderas de toda la vida un drama en toda regla escrito por Alejandro Palomas y titulado La Isla del Aire en la que Nuria Esper actriz de teatro y de cine lleva la voz cantante porque incluso canta hay que decirlo también haciendo entre comillas de reina madre La obra se desarrolla en su hogar muy cerquita de la costa donde se descubren una serie de secretos que por supuesto no vamos a desvelar La dirección ha corrido a cargo de un peso pesado del teatro nada más y nada menos que Mario Gas que como dato curioso apareció unos minutos antes de la función para recordar a los asistentes de teatro del Soho en Málaga que por favor apagasen los móviles para no perturbar la tranquilidad y la concentración de los actores a la hora de salir al escenario El citado realizador o mejor dicho el citado director de teatro ha llevado a la escena la obra de Alejandro Palomas que forma parte de su trilogía novelística concretamente de la primera parte que se titula El tiempo que nos une La obra dura unos 80 minutos de un drama potentísimo suavizado por los chistes y las agudas reflexiones de la abuela de turno que como habrán imaginado ha sido interpretado ese personaje por Nuria Esper que demuestra no solo sus tablas o las tablas que tiene en el escenario sino su enorme talento para hacer reír y llorar en la que se establece una química inigualable y especial entre la abuela y la nieta Beatriz interpretada por una grandísima y joven actriz que responde al nombre de Claudia Benito en la que el espectador percibe la complicidad entre una entrañable abuela con su geniecillo y su facilidad para meter pullas y una niña que conecta con su abuela a través del cariño la obra trata los temas en profundidad siendo por otra parte un homenaje a la tercera edad a esos abuelos que dan la vida por sus nietos y esas profesionales como Nuria Esper que demuestran su lucidez y valía sobre todo sobre todo teniendo en cuenta que últimamente se habla demasiado de eutanasia las cinco actrices que conforman el reparto recibieron uno de los aplausos más largos y sonados que he podido ver en mi vida pues este grupo de actrices emocionan y tocan la fibra sensible en un momento determinado y sin demasiada trascendencia surge el tema de la homosexualidad que no está tratado de modo frívolo ni como forma de propaganda como hacen bastantes medios de comunicación de manera desacertada pues cuenta el sufrimiento del afectado y de lo que se entiende como familia natural formada por hombre mujer e hijos con lo que chapó en este tema para el director que ha sabido enfocar muy bien los pensamientos de los personajes para que todo tenga sentido y se comprenda muchísimo mejor una de las ideas más importantes que se transmite en la isla del aire es que los problemas de la vida se sobrellevan mejor y se intentan resolver al calor de la gente que nos quiere la familia y nos recuerda que en todos los sitios se cuecen habas o que cada casa es un teatro la puerta es el telón y dentro está la función finalmente doy mi más sincero aplauso para una obra que conoce perfectamente el funcionamiento del alma humana en todas sus dimensiones Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural hace unos meses escuché decir al crítico de cine Eduardo Torres Dulce gran aficionado a la lectura que la escritora María Dueñas apuntaba a maneras y su vaticinio se materializó con la obra El tiempo entre costuras que se convirtió en un bestseller tal ha sido su éxito que la novela en cuestión ha dado lugar a una serie de televisión y a un potente musical que ya está de gira y al que avala multitud de premios del Broadway World Spain como mejor musical mejor musical de gira mejor dirección mejor coreografía y hacia el infinito y más allá el caso es que el tiempo entre costuras el musical está de gira y entre el 1 y el 10 de septiembre puede verse en el bello teatro Cervantes de Málaga la capital de la Costa del Sol el encargado de llevar a cabo este trabajo ha sido Alejandro de los Santos la ambientación está logradísima y el vestuario de los personajes te traslada a otro tiempo a otra época y desde luego este musical es que está logradísimo en todos los sentidos pues recibió el premio Thalía al mejor vestuario el libreto corresponde a Félix Amador y está respaldado por el sólido productor Darío Rigatieri este musical es una maravilla sobre todo da la dificultad de adaptar esta novela de cierto nivel que funciona de principio a fin los números musicales están logradísimos están muy conseguidos y las transiciones entre escena y escena están cargadas de ingenio sin ningún bajón porque el ritmo es bueno a pesar de ser un drama en toda regla sobre esas mujeres que se quedaban compuestas y sin novio teniendo que salir adelante con mucho esfuerzo con mucho trabajo y estudio en algunas ocasiones para sacar a la familia adelante en contraposición con lo positivo de este sobresaliente musical la pega que se le puede poner es a nivel histórico pues se pone al mismo nivel la persecución religiosa a población civil que no es comparable con nada lo que sí justifica de alguna manera el lanzamiento tras un pucherazo que ya varios historiadores han tratado de explicar cómo fue ese pucherazo del 36 y creo que se tendría que aclarar que a pesar de haber dos mujeres de izquierdas en el parlamento Victoria Ken y la pasionaria pues éstas se oponían al voto femenino frente a la derechista Clara Campo Amor que luchaba para que el sufragio universal femenino saliera adelante una vez dicho esto creo que la obra está ponderada e intenta hasta cierto punto cerrar las heridas de la guerra civil y la pseudo democracia republicana en cuanto a las interpretaciones el tándem de la doble Alba es decir la protagonista Alba Cuartero y Candelaria Teresa Alba funciona a la perfección y es que Alba Cuartero anda como los mismísimos ángeles y de algún modo recuerda a Leire la vocalista de la oreja de Van Gogh que interpretó ese célebre tema de los atentados del 11M que es una auténtica joya mientras que la veleña de Bélez Málaga Teresa Alba tiene un gracejo especial tiene un talento espectacular para hacer reír el dueto final de la producción de los dos personajes protagonistas Chico él y Chica ella recuerda a los musicales de Tim Rice creador de Aladín otra pareja que funciona muy bien es la formada por Félix el cotillo oculto y Sira Quiroga pues de alguna manera pone ciertas notas cómicas que encajan muy bien en esta historia un capítulo especial merecen las coreografías pues sin ser espectaculares que lo son los actores se mueven por el escenario con naturalidad y transmiten dinamismo con elegancia y discreción trasladándote a otro lugar y otro tiempo uno de los valores más importantes de la producción es el de la amistad el de perdonar y la necesidad de ser perdonados el del servicio a los demás el del valor del sacrificio y también ligeramente queda de manifiesto la labor humanitaria de la iglesia y por supuesto la más importante de todas el más importante de los valores de esta historia es poner los talentos en favor de los demás y no desperdiciarlos por supuesto como dato curioso la actriz Teresa Alba es de Vélez Málaga con mi abuela y tiene su mismo apellido y el secundario de lujo el padre de Kira Gonzalo Alvarado se apellida igual que yo pero hasta día de hoy no me consta que sean familiares míos y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia no le den más vueltas no tiene sentido estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado desde Radio Cine con Antonio Peláez nuestra antena de plata es un sabio también es un sabio también queridos oyentes de directo a las estrellas querido queridísimo Víctor Alvarado más el Víctor Alvarado que nunca estamos en la cola del Festival de Cine de Toronto una película que tenía empezado hace 45 minutos y estamos directamente por supuesto en el planeta de Radio Cine hablando para directo a las estrellas y aquí todo el mundo como quiere ser como Víctor Alvarado todos queremos ser venga todos como Víctor Alvarado claro que sí todos queremos ser muy buenos y no malvados ha habido uno que ha estornudado le da alergia a la canción o qué bueno parece que sí esto el caso es que aquí no lo oís bien pero están cantando la canción en inglés están todos como locos por directo a las estrellas y sobre todo pues por la temporada de festivales que se nos avecina porque ha venido ya Venecia donde se estrenó Maestro esta película que muestra pues como Leonard Bernstein además de dirigir parece que resulta que era bisexual bueno la gente que tiene sus hobbies sus entretenimientos por la vida pero como a mí el Festival de Toronto este año me ha pillado en Toronto pues es que Venecia mira que a veces me lo he pensado pero la verdad que no he ido muchas de las películas de Venecia vienen para acá Maestro no por ejemplo pero sí que también películas de Cannes está la de la última de Corea de Monster que me estoy pensando en ir a verla porque la última película que protagonizaba Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen Mads Mikkelsen como te quiero yo se me ha ido el tono con la canción de Víctor Alvarado pero bueno aquí todo el mundo tiene su canción pues la última película que protagonizaba él pues resulta que pues es la que llevo a la tenía y me empezó y 5 50 minutos esperando problemas técnicos en los cines Scotiabank del Festival de Toronto en cualquier caso el festival ya ha empezado una de las películas bueno la que es la portada de la edición diaria que está haciendo Variety a veces en los festivales creo que lo hemos hablado una vez los que no lo sepan atentos las revistas que son lo que llaman las trade magazines para profesionales las revistas que son para la gente que viene aquí a comprar películas pues resulta que hacen ediciones diarias esto es muy habitual en Cannes y en otros festivales normalmente lo están haciendo si acaso online y aquí pues Variety ha venido con su edición y la portada que es una película que tenemos muchísimas ganas ¿os acordáis aquella de Loving Vincent que eran cuadros de Van Gogh? pues con la misma técnica con la misma técnica ahora viene The Peasants o sea como los los campesinos y esta se estrena un poquito antes para el público que para la prensa es curioso porque otra de las cuestiones internas un poco del festival es que si tú tienes un pase de prensa antes de que la película se estrene para el público por ejemplo un día antes no suele ser mucho más hay algunos que van dos pues calladito hasta que empiece para el público no vaya a ser que no vaya a ir a ver la película ok esto de verdad con esto empezó Khan y es lo que tenemos últimamente pero bueno al fin y al cabo por lo menos es antes del estreno oficial en cine si podemos hacer la labor los críticos de por dónde van las películas por dónde por dónde no novedad de este año pues que tenemos y ahí sigue la huelga de guionistas la huelga también de los actores y hombre es una huelga un poco menor pero la huelga de la televisión de ontario o sea pues yo que sé los que veis en madrid como la huelga telemadrid de la televisión de andalucía y canal sur hombre canal sur antonio pues como si hubieran hecho huelga y el caso es que esto es un señor un señor que estaba ofreciendo una entrada gratis gracias pero que no que yo quiero ver otra cosa que además que tengo lido el caso es que bueno sabéis que empezaron los guionistas y si no lo sabéis os lo digo porque pues bueno están ganando como muy muy poco dinero y el caso es que hola el camión venga a hacer ruido encima su labor quieren que si viene la inteligencia artificial y hace algo pues que no les paguen nada en ese mismo sentido se vieron los actores porque también está el tema de inteligencia artificial que resulta que puedes coger mi imagen y que no me pagues nada y yo me voy a ir a otra película porque es que esto ya son 50 minutos y el caso es que y si no subo la película pues no me va no voy a poder aquí entrar venga vamos a ir contando cómo vamos subiendo la película el caso es que está toda esa tensión y también la televisión aquí de Ontario que piden subida de precios después de subida de precios después de de salarios después de toda la pandemia hay bastante conciencia en general en el mundo con el tema de salarios y bueno es una de las cuestiones que hay en cuanto a reivindicaciones sociales por todo el mundo de las películas que hay aquí este año en el festival de Toronto pues tenemos que le dan un premio homenaje a Almodóvar recordemos que este fue el primer festival que premió Almodóvar con mujeres al borde y un ataque de nervios ay Almodóvar quien te ha visto y quien te ve como has cambiado chico mío el caso es que bueno pues también habrá otra serie de premios a distintos personajes de la industria pero actores vendrán menos porque con lo de la huelga no pueden hacer producción y os dejo que viene su vida bueno pues no ya en seguridad me vio es que fue un lío de seguridad para arriba para abajo de uy hay una chica atrás que está hablando en español también se va a mezclar todo y bueno pues vamos a ver si nos vemos la de Corea películas ya hemos visto alguna cuestión interesante como una película que además en el momento de grabar esto vamos a hacer incluso la retransmisión en directo de la entrevista y algunas transmisiones haremos a través de radiocina en redes de la web y en fin haremos algún resumen para vosotros por supuesto para directo a las estrellas una película sobre la cultura Sammy se llama Homecoming como bueno pues les han ido quitando estos habitantes como esquimales podríamos decir que se comentaba antes del norte de Finlandia y Noruega todos sus objetos están en otros museos y como vuelven ahora a un museo y como recuerda la directora son dos directores es ella y su marido como recuerda ella y esa unión con los antepasados es la verdad que un documental interesantísimo Homecoming se llama en inglés y pone el nombre también en Sammy pero de momento no he aprendido Sammy tenemos también más películas y además que hay cuestiones emocionantes hay una película en Nepal que estamos pendientes de ver pero en Nepal que siempre está ahí China de atrás dando caña pues ala Nepal hay que estar manteniendo este año hay muchísimos eventos en torno a España por ejemplo el caso que a ver dónde está el cine ah vale entonces vamos a enseñar la acreditación y vamos a entrar en el cine hi pues bien estamos entrando ya en el cine aquí lo que pasa aquí con una de anuncios antes pero bueno yo creo que antes me voy a dejar de echar el rollo decíamos que España ahí incluso vamos a estar en una especie de un speed dating ah mira yo tengo aquí una sinita para mí solito que bien que bien grande verlo todo pues para productores que entonces tienen como 7 minutos para ver si encuentran un coproductor aquí en Toronto eso hay 5 productores españoles y va a ser un día que es un desayuno que está abierto la prensa y y ya ni una palabra buscadla not a word ni una palabra una película de una directora esloveno alemana pero que nació en Polonia sensacional entrevistaremos también a la directora y bueno pues lo importante es que cuando no hay figuras cuando el centro de atención y en parte lo decía el director del festival pero claro también ellos para sobrevivir necesitan las figuras porque es lo que traen los patrocinadores que algunos están yendo este año por cierto pero cuando no están esas figuras queda el cine y sigue habiendo aunque muchas veces tenemos películas de lo mismo y a veces cuesta encontrar películas esas de chico chico busca chica eso ya que complicado es bueno sigue habiendo sigue habiendo buen cine y sigue habiendo muchísimas culturas que conocer a lo largo del mundo un saludo un abrazo de Antonio Peláez desde el cine pues que dicen que apaguemos el móvil ah no que minimices el uso del móvil a través de la pantalla ah bueno pues entonces minimizado hasta la próxima bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antonio Irene Guadalupe Jaime Carlos y Javier sin los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted y usted y también usted o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene que viene y y y y y y